Bueno otra nota más amigos aquí en los hijos de Brad Pitt están preocupados por su adicción Los admiradores de Brad Pitt consideraron que el actor ya de 55 años se ve muy flaco y desmejorado Ya no se ve como antes estaba mucho más, antes que supuestamente para las mujeres se veía un papi chulo, etc. Bueno durante mucho tiempo de fumar fue sinónimo de seducción y sensualidad que tenía tanto en hombres como en mujeres El tiempo llevó a con... Hoy la mirada es opuesta, los hijos de Brad Pitt están asustados por la adicción de tabaco de su padre Se dice que Brad Pitt estuvo humeando, o sea que estuvo fumando esos cigarrillos eléctricos por un tiempo Pero últimamente ha vuelto a fumar hasta dos paquetes de cigarro al día Nadie está más preocupado que son sus hijos De acuerdo a los medios de comunicación el actor no sobrellevó muy bien su superación de la ruptura que tuvo con Angélica Jolie Pero así es amigos todo lo que fuman realmente se pueden deteriorar, se pueden hasta enfermar Porque el tabaco no es bien bueno, el tabaco, alcohol, drogas no es bien bueno Así que ustedes que están jóvenes, las personas padres también cuiden su salud porque es muy importante estar bueno de salud Si no tenemos salud no podemos hacer nada De todos modos amigos que te parece esta nota, nos vemos pronto Quédate para más Farándula on YouTube See you soon guys